¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recordamos el momento cuando Cristo vino a la tierra, vivió. Es un momento cuando Él empezó el proceso de crucifixión. Es cuando nosotros recordamos ese momento. Pues es las vacaciones de los niños, podemos convivir más con ellos y junto con la familia recordar a Cristo y su sacrificio por cada uno de nosotros. La Semana Santa es como para festejar los días santos cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Y pues los religiosos lo festejan o también nosotros ya sabemos qué significa. Y pues Semana Santa es un día, como te dijera, muy importante en la vida humana o aquí en el planeta Tierra, más bien dicho. Yo la verdad no soy religiosa. ¿El Jesús van a ser? ¿El Jesús van a... Sí. Sí, es la crucifixión que se celebra cada año. ¿El Jesús lo celebra? Sí. ¿Cómo? En el pueblo. La misa, en todo. La verdad no tengo ni idea. Gracias, amigo. Pues es la adoración de la muerte de la crucificación de Jesús, ¿no? Este... Es lo que consiste. Es lo que yo tengo entendido, ¿no? La muerte de Cristo. Ajá. Sí, la... Este... Pues es para meditar, ¿no? De todo lo que... Lo que pasó con Él, que dio su vida. Entonces, es para meditar, no para andar tomando, sino ver realmente las cosas. Es para adorar el nacimiento del niño Jesús. ¿Usted la celebra o sabe en qué consiste? Pues sí, el viacrucis. Es lo principal. Y la demás gente la viene a disfrutar como si fuese una fiesta. Es una fiesta porque nació Jesús, pero no es una fiesta para emborracharse y divertirse, ¿no? Hay que adorar el nacimiento de Jesús. Para mí la Semana Santa representa un tiempo de devoción, un tiempo de estar en familia, compartir, y acercarnos más a lo espiritual y hacer cosas. No eso de ir a las playas, en nada, no estoy de acuerdo. Estoy más en convivencia familiar en las iglesias, ir a procesiones y cuántas actividades pueden haber ahorita en Semana Santa. ¿La celebras? ¿En qué consiste? Yo la celebro asistiendo a la iglesia, ya en el rato que estoy en la casa despiendo películas de que pasan de Semana Santa. Eso es lo que me encanta a mí hacer, porque las playas las tenemos cualquier día y podemos ir a disfrutar de ellas. La Semana Santa, no sé, siento que tiene que ver algo con la Biblia, o algo así, sobre, ¿cómo era? La crucifixión de Jesús. Ajá, sí. ¿La celebras? Pues, no. Amigos y amigas, la Semana Santa conlleva ocho días. Iniciamos con el Domingo de Palmas y concluimos con el Domingo de Resurrección. En estos ocho días se conmemoran la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo. Comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerda no te calles en las calles. Continuamos con la programación.